La palabra es la diputada María Cristina Álvarez Rodríguez. Gracias, señor Presidente. La verdad que no queremos más víctimas, pero no en esta Cámara de Diputados y en este recinto, sino en la sociedad argentina. No queremos más víctimas, y digo esto porque las mujeres y las leyes para las mujeres que llegan a este recinto tienen el nombre y son en honor a víctimas. Y la verdad que las mujeres queremos llegar antes a este recinto. Queremos llegar por más derechos, queremos discutir la igualdad salarial en el trabajo, queremos discutir mejores jubilaciones, queremos discutir el reconocimiento de las tareas no remuneradas, queremos discutir una campaña permanente de prevención de violencia de género en la Argentina, visible, queremos discutir la emergencia nacional en violencia de género, queremos discutir ampliación de derechos educativos para nuestras niñas, más derechos para nuestras jubiladas, que ya hoy la Corte falló con un buen antecedente. Pero hoy estamos llegando nuevamente por víctimas. Las mujeres en esta Argentina y en este recinto llegamos como víctimas. El presidente Macri, ya lo dijeron mis compañeras y compañeros acá, amplió extraordinarias por Telma. Telma que denunció que a los 16 fue violada por un hombre de 45. Gracias a Telma hoy traemos a Micaela, hace un año y medio que Micaela espera estar acá. Y la traemos por Telma y por la colectiva de mujeres, de actrices, y por el movimiento de mujeres que lucha. Y por sus padres, los padres de Micaela que dieron un ejemplo, que no pidieron más reformas al código penal para ver hasta dónde llegaban las penas, si es hasta el techo de este recinto, si no pidieron que nos educáramos todos como sociedad en algo tan sencillo como la prevención y la formación en género. Sencillo si pensamos una sociedad con igualdad, no la que estamos atravesando. Porque no hay feminismo posible si no hay justicia social en una patria. Y yo quiero decirles que estos padres, cuando vinieron acá hace más de un año, dieron un ejemplo, hicieron magisterio, a pesar de su dolor, no llamaron a la justicia por mano propia. Nos pidieron a nosotros, los representantes del pueblo argentino, que diéramos una respuesta y un ejemplo desde el Estado. Y ahí no más, quizás antes de Telma nos enteramos del fallo de Lucía. Quizás si hubiera empezado la formación antes, no hubiéramos tenido el fallo que volvió a violentar a Lucía. Porque están los tres poderes del Estado para formarse en esto. Y la verdad, Lucía como Micaela, hoy no están aquí presentes. Hace unos meses tratamos la ley Brisa. La ley de una niña que con sus hermanos perdió a su mamá en su casa, asesinada por el exesposo. ¿Y saben qué? Aún esos tres hermanos no cobran la pensión que aquí aprobamos mientras algunos se ríen ahí en el borde. Yo quiero pedir, señor Presidente, que si no les interesa el tema, hablen afuera, por favor. Porque la verdad que es increíble que nos rasguemos las vestiduras, llorando las víctimas, pero que no nos podamos ni escuchar dentro de este recinto. sus hijos aún no cobran la pensión. Y la verdad que Dayana Barrio Nuevo, que es otra víctima de femicidio, todavía espera esa justicia. Justicia que intentamos reparar acá, pero que no alcanza, no llega, como tantas otras justicias que en este país no llegan. Pero ellas no son las únicas que no están. Hasta noviembre del 2015 dicen que hay un femicidio cada 32 horas y ahora un femicidio cada 29, cada 30 horas. Y el Estado tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que le compete. Porque el pueblo argentino los eligió para hacerse cargo. No para comentar, no para poner en extraordinarias un tema por oportunismo político, pero que nosotros igualmente celebramos. La verdad es que no queremos más víctimas. Y hoy decimos que lo personal es político. Y decimos también que el problema de la violencia sexual es político. Y como dice Rita Segato, nuestros enemigos no son los varones. Como dijo mi compañera Ana Raj Quiroga, no son los varones. Es el sistema patriarcal. Nosotros queremos que nuestros compañeros modifiquen sus masculinidades. Y queremos todas y todos ser parte de una nueva sociedad. no es mujeres contra varones. No es boca river. No hacemos leyes por un partido ni por una emergencia. Hacemos las leyes porque el problema está. Está presente. Y o nos ocupamos de los problemas de la calle o siempre estamos mirando para otro lado. La agenda de extraordinarias no representa los problemas de la calle. Gracias a Telma hoy estamos acá. Me siento muy orgullosa y agradecida a esa chica que con su coraje y con su ejemplo nos permitió que todas las que peleamos para estar, que todas las que no queremos ser siempre las mismas, las que nos vemos las caras hablando de los mismos temas porque queremos ser más. ¿Quiere que le diga de cada bloque quién habla de esto todo el año? Porque me alcanza los dedos de la mano para saber quiénes estamos hermanadas en una lucha que no es una lucha de mujeres, es una lucha de todos juntos. Pero sin embargo solemos cantar solas en las marchas se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer y se va a caer porque lo vamos a derribar todas juntas nosotras, pero porque también ustedes van a empujar para que se caiga dentro de sí mismos y dentro de todas las que nosotras tengamos algo de esa cultura patriarcal que todavía no logramos sacar de adentro nuestro. finalmente por Micaela, por Lucía, por Dayana y agradecidas a Telma por su enseñanza no nos callamos más. Muchísimas gracias. Gracias señora diputada.